Un silencio nos tomó por asalto, la tristeza se transformó en un hecho inverosible, demasiadas lágrimas para tanta creencia, cada angustia se encontraba con otra angustia ahora compartida, también disipada. Furias y penas comenzaron a expandirse, sin nada de clandestinidad, sin tono y sol. Un amor desbordado se había llenado de nostalgia. Patria, patria, patria querida, apenas alcanzamos a balbucear, masculamos lágrimas que no entendíamos, y nuestras caras, todas, eran puro asombramiento. Un sollozo se inició aquella tarde, que parecía tan común, tan tarde. Esa tarde se transformó en un punto de inflexión histórica. La memoria se apropió de aquella fecha desvenida, insólita, necia, porque era por la muerte, mientras más muerte, más necia. Aquel 5 de marzo coincidió con sus sucesos históricos. La camarada de Navarro, dos años antes, había partido en igual fecha. Aquel camarada histórico, Stalin, o sea, Stalin, partiría en fecha semejante, 60 años antes en lo oscuro. En Francia, un 5 de marzo de 1848, concedía el derecho al sufragio universal a todos los varones de esa patria. Aquellos recordatorios se convirtieron de pronto en llanto colectivo, tristeza compartida. Un imposible ocupó todo el presente. Un imposible ocupó todo el hoy, todo el futuro. Un increíble se hizo contundentemente presente. Los rostros se piñeron de lágrimas. Un sollozo colectivo se hizo presente. Una rabia contenida se transformó en solitaridad. Una noticia agrosa invalió la esperanza. Todos juntábamos. En esa esperanza, la fe jamás nos abandonó. La memoria se nos vino con toda su montaje. La fuerza colectiva del pueblo, agradecido, elevó sus cantos, sus oraciones, sus tristezas, sus evocaciones, sus encuentros. Como una petición de permanencia. Hasta la paciencia se hizo revolucionaria. En Venezuela, el corazón de la patria había partido. En Venezuela, se ha disipado la montaje. En América Latina, las naciones gritan su nombre con la fuerza de todas las pasiones del mundo. El planeta parece haber realizado un hábito para observar su sonrisa de gigante socialista. El pueblo volcundante te brinda en cada misión. En el llanto del niño que reclama cuidado. En aquellos pacientes que evocaron tu mano solidaria. El pueblo te hizo suyo en cada canto popular. En cada rima. En cada verso. En los poemas de amor que saben soñar. En la uniria callejera. En las rimas disipadas. En cada bote que saben emprender mañanas de olas y rayos de sol. El pueblo lleva tu nombre con el orgullo ancestral de los pueblos originarios. Con el tambor que vino militando libertad de la libertad de África. El gentilicio comandante de todas las naciones te pertenece. El pueblo te hizo hermano en cada familia étnica. En cada familia vecinal. En cada rostro de ese talareal de abuelas y abuelos que saben de tu café colado. El pueblo te hizo padre en cada militancia, en cada voto. Las cocinas son nuestro padre, nuestro cotidiano. El pueblo te hizo padre de la palabra triunfo. Un amor desbordado te mantiene en el aire de todas las respiraciones. Eres sol, eres pan, eres alegría, eres freclicio. Eres nostalgia y esperanza. Eres fruto y eterna presencia. Comandante amigo. En esta comunión de almas, la tuya y la del pueblo, te decimos hasta siempre. Comandante de entonces, comandante de siempre, comandante pueblo.